Los niños volverán a ir a la escuela, y tú los llevarás con mucho amor. Yo mientras voy sembrando la parcela, también la de cualquier otro señor. La gente de aquí ya está muy contenta, pues nuestro presidente es sobrador. Al rancho mandará una camioneta, también fertilizantes y un tractor. Nos va a mandar a hacer un pozo de agua, de riego ya va a ser nuestra labor. No habrán tantos gendarmes ya en las plazas, que tanto espantaban la población. Alégrate mujer, canta conmigo, lo que queríamos ya se concedió. Que crezcan estudiando nuestros hijos, no tendrán más carencias como hasta hoy. En este rancho va a haber un ingeniero, también maestras, tal vez un doctor. Las universidades ya dijeron, vengan muchachos sean pobres o no. Ya México tiene un mejor destino, vamos a trabajar con devoción. Por fin un presidente es nuestro amigo, y preocupado está por la nación. En este rancho, señores ya con esta me despido. Les quiero convidar de mi emoción. Por fin el pueblo va a vivir tranquilo, con Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.